Entendemos que es un rival que toma riesgo y que nosotros vamos a necesitar velocidad en las bandas. La verdad que sí, depende de muchos factores. Nosotros, fue la peor producción nuestra del proceso y necesitamos encontrar una reacción. No es culpable el futbolista que sale, simplemente que necesitamos buscar otra cosa y cambiar a lo mejor no solo sistemas, sino intérpretes también. Cuando suceden partidos bajos como nos tocó el día sábado con Ñuves, con 5 fechas transcurridas es necesario empezar a modificar. Porque es indudable que no nos alcanza, es indudable que estamos en debe y que, como ustedes se encargaron de informarlo, de aclararlo, que lo que venimos haciendo es malo. Bueno, el tema del determinante, siempre que tomé una resolución de ese tipo, lo hice por la respuesta que uno encuentra. O sea, de quedarse o de irse, de que encuentra al futbolista. Después trae una comisión directiva. Es un proceso que tiene 5 partidos, recién inicia. Lo que pasa es que la situación apremia, es difícil, quedan 12 fechas por delante y ahí va a pasar un poco más por las ganas de dirigencial, por lo que pretendo yo. Yo sé que esto no es fácil, siempre me ha costado todo y trato de que cuando tomo una decisión, como lo hice en ese 2014, 2015, segundo, o como lo hice tercero en Uber, lo hice porque veía que era una decisión que no tenía marcha atrás por una sucesión de hechos que sucedieron y que no me daban la posibilidad a mí de poder modificarlo. Ese 2014, ese 2015, indeclinablemente Colón terminaba en ascenso, estaba segundo, estaba peleando con un gran plantel, pero a mí hubo un montón de cosas que no me gustaron y no las negocio y me fui. Y hubo cosas en Uber peleando Copa Libertadores y me fui. Y me fui, estando a 20 kilómetros de mi casa, dirigiendo un gran plantel y me fui. Y hubo otras donde me quedé hasta el último día, en 14 fechas de Belgrano, y me quedé firme hasta el día que me tuve que ir. Eso pasa por las convicciones que tengo. Yo estoy muy a gusto, me estoy parado en el problema, entiendo el problema, entiendo que es una situación de porquería, que no nos gusta a nadie, entiendo todo. Yo vengo, trabajo las dos horas, dos horas y cuarto, después nos ponemos por la tarde, trabajo en lo que tengo que hacer y me voy a mi casa.